hola qué tal bienvenido a otro vídeo más aquí en este vídeo vamos a mostrarle vamos a mostrarle de esta aplicación que hay muchas personas realmente que quieren ver si ella paga vamos a mostrarle ahora el tiempo que tenemos utilizando la aplicación si ha pagado o no así es me gustaría que dejen en los comentarios lo que hayan cobrado en esta aplicación así es o lo que no han cobrado nada así es vamos a mostrarle aquí ven como usted observa cada vez que nosotros jugamos aquí en esta aplicación nos regalan según nos regalan dólares así es aún hasta iniciando abriendo el juego nos reciben también con dólar así es abriéndolo también nos reciben con dólares entregándoles supuestamente 1 dólar bien bueno vamos a mostrarle aquí vamos a mostrarle aquí el tiempo que tengo jugando así es cuánto he podido obtener aquí en la aplicación ya mostrándole aquí como usted observa ya hay anuncio que en eso se basa esta aplicación en anuncio así es bien bueno miren vamos a entrar ahora entramos ahora nuevamente al juego vamos a entrar nuevamente al juego y vamos a mostrarle lo que tengo ya ganado supuestamente viendo vídeo así es vamos a mostrarle miren lo hay solamente por abrirlo nos regalan dinero así es nada más por abrir la aplicación nos regalan dinero miren lo hay como va ese dinero para allá arriba así es bien bueno miren vamos a entrar ahí donde está la imagen de paypal vamos a entrar donde está la imagen de paypal justo observan aquí ya yo tengo ya supuestamente ganado por ver los vídeos ya tengo ya ganado 594.89 centavos en dólar por ver vídeo así es tengo ya ganado pero ya yo tengo 77 perdón 777 dólar que ya yo lo puse a que se han retirado esos 777 eso tienen ahí alrededor de dos meses si no me equivoco más de dos meses tienen eso ahí esperando y ahí está en el 3 en el número 3 cuando yo lo puse era el 9 mil y pico y se quedó ahí solamente en el número 3 y ahí tiene que tener ya más de un mes así es más de un mes tiene que tener ahí detenido así es lo que vamos a decir de alta aplicación es que realmente no paga esta aplicación no paga alguien que haya cobrado puede dejarlo en los comentarios pero realmente no paga si este vídeo te fue útil vamos suscribiéndote si este vídeo te fue útil vamos compartiendo como siempre digo aquí en este canal para todos ustedes bendiciones